La declaración de la renta consiste en informarle a la administración tributaria cuáles son nuestros ingresos y gastos para identificar si hay un impuesto a pagar o un importe a devolver. Esta actividad tiene su base legal en el artículo 92 de la Ley de Impuestos sobre la Renta en El Salvador. La normativa obliga a los contribuyentes a declarar todos los ingresos superiores a $4,064 obtenidos en efectivo o en especies provenientes de cualquier fuente de trabajo. El portal asignado por el gobierno para realizar la declaración de la renta en línea es www.mh.gov.sb. Adentro de la página selecciona el apartado de declaración e informes en línea. Registre su número de NIT y contraseña si ya cuenta con un usuario y posteriormente elija la opción F11, declaración del impuesto sobre la renta y contribución especial. Sin embargo, la aprobación hecha a finales del 2021 por la Asamblea Legislativa permitiría que los contribuyentes puedan realizar este trámite con su número de documento único de identidad gracias a la homologación del DUI con el NIT. Lo positivo que en las reformas se planteó es en alguna medida dejar la disposición de la Administración Tributaria de plantear los tiempos para hacerlo. Y es que en la guía de orientación entonces la Administración Tributaria, porque el legislador así le facultó, él dice, señores, para la declaración de renta 2021, es indiferente que ustedes utilicen el número de NIT actual o lo hagan a través de esta homologación del DUI. Al final del día, si ustedes tienen NIT, siga declarando con NIT y no pasa nada. Pero eso sí, eso es vigente hasta el 30 de junio 2022. ¿Pero qué sucede si decido no realizar mi declaración de la renta o coloco datos falsos? En este aspecto, cuando aquí se ve manifestado el dolo de que sí se cometió con esa intención de evadir, pagar ese impuesto, ahí sí va a ser multado con 50% del tributo a pagar. Y en este mismo, ¿verdad?, Código Tributario, también nos especifica cuándo se presume que lo hizo por dolo. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ya ha solicitado una investigación fiscal, sin que termine la fase administrativa ante una persona o empresa que haya tratado de realizar una evasión fiscal. Es importante hacer notar que desde el 2001, que nace el Código Tributario, en el artículo 23 se contempla la opción que tiene la Administración Tributaria, que al identificar supuestos de delito, puede referir directo a la Fiscalía. En total, son ocho los casos que podrían llevar a una evasión fiscal, según el artículo 249, literal A, del Código Penal. 1. No llevar libros o registros contables. 2. Llevar doble contabilidad o múltiple facturación. 3. Declaración falsa o inexacta. 4. Exclusión u omisión de hechos generadores. 5. Destrucción de documentos. 6. No presentar tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones grabadas. 7. Declarando costos, gastos, compras, créditos fiscales que no hayan acaecido. 8. Respaldando costos, gastos o compras con contratos inexistentes. De estos ocho, solo en tres sería indispensable el agotamiento de la vía administrativa, como lo establece el artículo 251, literal A, de la misma normativa. Por su parte, muchos salvadoreños ya han buscado la forma de poder realizar su declaración, mostrando preferencia para hacerlo en línea. Es mejor para mí en línea, porque me evito todos los tráficos, tiempo, etc. Todos los inconvenientes que presentan, menos se riesca para salir. Así que por mí está bien en línea. Todo tiene su pro y tiene su contra, ¿verdad? Podría decir que sí, en unas áreas sí lo ha facilitado, porque ya no hay amanecer de salir de casa y venir hasta acá y hacer muchas reuniones y poder evitar lo que es la enfermedad. En el 2021, el Ministerio de Hacienda obtuvo un ingreso de 440 millones de dólares por las declaraciones del Impuesto sobre la Renta. Esto representó un aumento de 228 millones de dólares con respecto al año 2020, cuando únicamente logró recaudar 212 millones debido a que muchas actividades económicas del país se encontraban paralizadas por la pandemia del COVID-19. El panorama para este 2022 parece ser diferente. Maite Portillo, TCS Noticias.